A ver gente, adivina, que va a regresar en el canal? El mes de diciembre, eh? El mes de diciembre Que van a regresar? A ver, adivina, adivina que va a regresar el mes de diciembre Que va a regresar, que va a regresar, que va a regresar, que va a regresar El mes de diciembre en el canal Se va a regresar, se va a regresar Adivina, adivina, adivina chicos Que va a regresar el mes de diciembre A ver, adivina, adivina, adivina Sí, regresa al Resident Evil 4 Pero doblaje en latino En el canal Ahí está Ahí está Ahí está Doblaje latino 100% real No fake Ya está instalada Mi Resident No, no está instalada Tenía guardada mi Resident Evil 4 Y descargué el mod De versión latinoamérica De Resident Evil 4 Bueno, cómo mejorar mi juego Mi juego bonito Bueno, si no me crees Bien, escuchamos las voces Todas las voces están en el doblaje latino Hicieron un buen trabajo de la página Del Resident Evil 4 Hicieron un buen trabajo Un aplauso Y espero que haga un doblaje de Resident Evil 5 La 6 De todo Resident Evil De los videojuegos Que haga un doblaje en español latino Vamos a escuchar el doblaje latino Cómo son las voces, ¿ok? Ahí está Dice Bueno, ahí está Escuchamos la primera voz Segundo Sí, ahí está El doblaje latino De Resident Evil 4 Estoy probando No más Estoy probando No voy a guardar nada Estoy probando Perfecto Bueno, ahí he puesto Un nuevo Jajaja Puesto un nuevo teclado Con la G No más Bueno, vamos a escuchar Cómo es la voz de Leon Vamos a escuchar Cómo sería la voz de Leon En el doblaje latino Ah, parecido Como el original En inglés Bueno, parecido En el doblaje en inglés Hicieron un buen trabajo De verdad Bueno El medio diciembre El primer diciembre Ya regresa El Resident Evil 4 En el canal Por casualidad Reconoce a la chica De esta foto Ya, ahí esperemos Cómo golpea Mira Ok Habíamos de escuchar La voz de Hannigan Va todo bien Hubo un local hostil Tuve que neutralizarlo Otros aún rondan el área Sal de ahí Y ve hacia el pueblo Toma todas las medidas necesarias Para salvar al sujeto Ok Si está en español latino Si está en español latino El doblaje El doblaje está en español latino Los diálogos Están en español latino No es versión última H&D ni Steam Esta es la versión normal A ver Vamos a ver Ok No dice nada Pero Bueno Escucha cómo salta Mira Escuche El grito de Leon Cómo salta A ver En español latino Ah Ahí está Perfecto Ahí está Estaba probando El Resident Evil 4 El doblaje latino América A ver A ver Vamos a Vamos a escuchar Bueno 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 Yo estoy dejando Que me golpeen Para escuchar Las voces En doblaje latino Y Ha cambiado mucho Eh Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Los disparos A ver Bueno Los disparos Son originales Del Resident Evil 4 Vamos a usarlo Ok Perfecto Ahí está Todo doblaje latino América A ver Vamos a ver Bueno Vamos a ayudarlo A él Ok Vamos a ayudarlo Nomás Bueno Listo Ya listo No soy No soy No soy Tan mala persona Que digamos Ayudar a un animal A ver Vamos a ver Disparándole Las piernas A ver Me encanta El mod doblaje latino Me encanta Hicieron un buen trabajo De verdad Mi respeto Que le hicieron En esta empresa Mi respeto Que hicieron Buen doblaje Buen doblaje De Leon Buen doblaje Y en diciembre Vas a escuchar Todos los idiomas Bueno Todas las voces En diciembre El primero Vamos a ver Bueno Perfecto Ahí está Señores Ahí está Todo el doblaje Latinoamérica Del Resident Evil 4 Bueno Bueno Es solo una prueba Y quiero escuchar El grito De Leon Cuando Cuando le Cortan Cuando le cortan La cabeza Ay Te quiero escuchar Perfecto Que venga Eso Tanto tiempo Nos jugó Ando Resident Evil 4 Perfecto Vamos a Projando No más Muy bien Todo Ok Vamos a Escuchar La voz Vamos a Escuchar El grito De Leon Cuando le corta La cabeza Yo quiero Escuchar Cómo se Cómo se Escucha Porque a veces Vamos a Escuchar Ya listo Blablabla Mucho Vamos a Cuando corte La cabeza Y listo Solo quiero que me corte la cabeza Nomás Voy a ignorarlo Listo A ver Yo quiero que me corte la cabeza Yo quiero que me corte la cabeza Quiero que me corte la cabeza A ver A ver Vamos a Escuchar A ver Dice Bueno No dice nada Ahí está Bueno chicos Ese es todo el video de hoy Y esto es solo una Pruebita Nomás chicos Solo una Pruebita Porque hay que escuchar Cómo Las Cómo Gritan Cómo Suena Los gritos De Leon En español Latino También Y bueno Y también Los doblajes latinos Y bueno El mes de diciembre chicos Regresa el Resident Evil 4 El primer de diciembre El primer de diciembre Regresa el Resident Evil 4 Capítulos por capítulos Nomás Capítulo Bueno El primer de diciembre Capítulo 1 Segundo de diciembre Capítulo 2 Así nomás Chicos Y bueno El Resident Evil 4 Regresa en el canal Bueno Perfecto Y escuchamos Todos sus Gelatinos Espectacular Hicieron Buen Buen Empresa Muy buen Página De verdad Se los recomiendo Chicos Y bueno Si quieres Ser el Bueno Si tiene la versión Steam Si tiene la versión Steam Yo lo voy a dejar En la descripción De video Y si tiene la versión Normal Como eso Como yo Como yo la tengo Yo lo voy a dejar En la descripción De video De la página Podrán descargar Así Si tiene la versión Normal De Ubifest Algo así Si tiene la versión Ubifest De la versión Normal Yo lo voy a dejar En la descripción Ok Para que descargue La página Oficial Del doblaje Latino De Resident Evil 4 Saludos para todos Que tengan Hermoso día Y bueno Jugaré el Resident Evil 4 Probando En lo más Las voces De latino Ok Saludos Chao Chao Se me cuidan